femenina que me encanta. Vamos contigo. Muchas gracias Lu, vamos a conocer un poco la historia de Maite Cáceres que la viene rompiendo en Estados Unidos últimamente y queremos que nos cuente todos los últimos detalles de cómo le estuvo yendo en las últimas competencias. ¿Cómo te va Maite? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias, un saludo por allá todos en el piso. La verdad que muy contenta de estar acá en Uruguay. Contanos un poco, porque estuviste compitiendo en New Jersey, la rompiste en esta temporada, para el que todavía no está al tanto de cómo viene tu actualidad, contanos un poco en qué categoría estás compitiendo y cómo te vienes yendo. Bueno, yo estoy compitiendo en la Fórmula 4 de Estados Unidos, en la JSF4, estoy con el equipo International Motorsport, es un campeonato a nivel nacional en Estados Unidos, como bien dijiste, competimos recién en New Jersey, pero también hacemos distintos estados, como Wisconsin, fuimos a New Orleans, y la verdad que, bueno, muy contenta porque estamos cumpliendo nuestros objetivos, incluso algo más alto de lo que nosotros hemos estado planeando este año, haciendo podio en cada carrera. Ha sido, la verdad que increíble, muy contenta de cómo está yendo la temporada, como bien vos decís, porque, bueno, también además de esos podios cada carrera, ser la primera mujer en conseguirlo y siendo uruguaya, para mí es todo un honor. No, es sumamente importante este dato que estás contando, y también hacer hincapié en eso que contabas, de que has superado tus propias expectativas, y venís haciendo una cantidad de podios impresionante en lo que va del año, y ahora, ¿cuál es el próximo objetivo? Bueno, a raíz que empezaron estos podios, empezamos a sumar muchos puntos, con el equipo nos planteamos de competir por el campeonato, la verdad que estábamos muy cerca, estamos muy cerca en los puntos contra el puntero, entonces nos queda una fecha y apuntamos, ahora se nos escapó un poquito por alguna de las últimas carreras, pero la verdad que un segundo o tercer puesto es algo realista y que me gustaría conseguir. Maite, ¿y cómo es haberte ido ahora a Estados Unidos? Porque vos también estabas antes en Europa, tan jovencita, tenés 21 años, cambiarte de país, me imagino que eso también implica un montón de cosas, ¿cómo transitaste todo eso? La verdad que fue un cambio grande, ya desde Uruguay a Europa, luego a Estados Unidos a competir, me encuentro cómoda, claramente se nota de que, bueno, también a raíz de cómo están yendo las carreras, es un cambio grande también como deportista el hecho de no estar con tu familia, lejos de los seres queridos, porque al fin y al cabo, como te digo, como deportista es un gran apoyo tenerlos a ellos cuando tenemos momentos donde viajamos mucho, mucha presión, pero la verdad que no puedo pedir más apoyo del que recibo, también de la gente de Uruguay que me escribió por las redes sociales y me están apoyando todo el tiempo, pero sí es un cambio grande. Y es importante que los deportistas uruguayos para poder competir en el exterior tengan apoyo, ¿verdad? Porque son enormes las diferencias entre competir en carreras en Uruguay que, por ejemplo, la competencia que estás vos en Estados Unidos. Sin duda en eso tengo que agradecer a mis sponsors que me han estado ayudando, también vengo a esos compromisos que tengo con ellos, son un soporte grande, tanto el automovilismo es un deporte muy costoso, pero a la vez creo que todos los deportistas acá en Uruguay estamos luchando como tratar de salir al exterior y tener ese apoyo de lograr un camino, empezar una escalera en lo que es el automovilismo. Como te digo, nunca pensé que cuando decidí correr en automovilismo empecé a competir en Estados Unidos en la Fórmula 4 y que me dijeran que era la primera mujer en competir en el exterior en fórmulas. Eso para mí fue como qué tantos pasos tenemos que dar a raíz para poder salir al exterior y luego estar sumando estos podios y hacer historia en la categoría, creo que, bueno, seguir por ese camino. ¿Y en qué momento vos dijiste, bueno, yo me quiero dedicar a esto? Porque capaz que empezó como un hobby y en algún momento habrás tenido que ir a plantear a tu casa, yo quiero ir por acá. Bueno, esa historia empezó en realidad desde muy chiquita, a los 8 años, mi padre piloto de rally, mi hermano también, sí, de familia completamente, pero no me dejaron competir hasta que tuve 17 años. Hasta los 17. No, no, hasta los 17 años no me dejaron competir. Y yo 12 años casi luchando para que me dejaran, les traía notas buenas y les decía, miren, para subirme a un karting, empezar por ahí. Hasta que un día les dije, tuve el honor de conocer a Fernando Alonso, que fue como el que me tiró una frase inspiradora, que es trabajar duro por lo que uno quiere, eso. Nada más y nada menos que Fernando Alonso, mirá vos. Piloto de Fórmula 1 en su momento y que mi ídolo, y que me diga algo así, fue como que se me prendió una lamparita que decirle a mis padres, ¿por qué mi hermano sí y yo no? Y fue detonante esa frase, y no tuvieron otra que dejarme, porque tantos años, Maite, se miraron y dijeron como tantos años que está diciendo, ¿no? Es porque de verdad quiere. Y creo que eso fue como la base que hizo que también me impulsara como a trabajarlo mucho más, porque los chicos empiezan con 8 años. Yo estoy corriendo una categoría con chicos que arrancaron a los 5 años en karting y yo arranqué con 17. Entonces, bueno, es una lucha, apenas llevo 3 años en Fórmula, o sea que la verdad que es un camino duro, pero estoy muy contenta y tengo mucha pasión por este deporte. Se nota, se nota que sí cuando hablas. Otra cosa muy importante es que vas a seguir con tus estudios, también ahora en Estados Unidos. Sí, voy a ingresar en lo que es finanzas, una carrera en finanzas. Mismo estábamos hablando de que hoy en día también es importante tener una carrera, además de lo que uno está practicando como deportista, siempre tener como ese backup y hoy en día también siento que es algo que me va a centrar también en lo que es las carreras, dentro de otro ámbito, así que estoy contenta. Maite, ¿con qué soñas? Si yo te pregunto hoy, bueno, mirá, ¿qué es lo que decís? ¿Me gustaría llegar a determinado lugar o a correr en determinada competencia o a ganar tal premio? Bueno, así como sueño máximo siempre fue la Fórmula 1, indicar, creo que son de las categorías con el nivel más alto, de autos más rápidos, entonces claramente apunto a ese objetivo como en mi carrera, pero ahora tengo uno chiquito que es ganar en mi circuito favorito, que justamente la última fecha del campeonato es en el circuito de las Américas, así que es como un sueño y la verdad que lo venimos trabajando, hemos estado peleando por la punta en este campeonato, así que la verdad que tengo mucha ilusión de cumplirlo. Bueno, ¿y qué se viene ahora entonces? ¿Cuál es la próxima actividad? ¿Ahora vas a estar unos días por acá por nuestro país y después? Estoy por acá, por Uruguay, por suerte, también visitando a la familia y luego vuelvo a Miami, que es donde está el equipo, la base, hacemos la preparación, entrenamiento físico, simulador, eso nunca... ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo te lleva por día? Y por día depende qué actividad hagamos, pero más o menos entre dos a cuatro horas, a veces hacemos doble jornada, a veces no, nos enfocamos más en correr, otro más en gimnasio. Hoy en día me apunto más a lo que es la fuerza G de cuello, de brazo, que es muy importante para este mismo circuito que vamos. Y la próxima carrera es el 2 y 3 de noviembre, si no me equivoco, el primer fin de semana de noviembre, en el circuito de las Américas, que queda en Austin, Texas, así que tenemos esos dos meses a preparar a full con el equipo. ¿Y cómo es, además de toda la preparación esa que vos contabas, del entrenamiento, que a veces tienen hasta en doble horario, ¿tenés algún apoyo, por ejemplo, con psicólogo o algo para dominar las emociones que implica la alta competencia? Sí, tengo a mi psicólogo, que es de España, porque ya lo conocí ahí y me apoya virtualmente, pero es fundamental, sobre todo para prepararlo cuando tenés estos objetivos, también mirar los pasados y si los cumpliste, o dónde es que tuviste alguna fallencia en alguna carrera, claro, para mejorar, o dónde no te sentiste tan segura, porque es importante también eso de ir con confianza y seguridad y a mejorar lo que uno tiene que hacer. Y también trabajamos con el simulador. El simulador es como que simula lo que es adentro del auto con una pantalla, que es una plataforma donde tiene el circuito, entonces vamos practicando las vueltas, la concentración, que ser consistente vuelta tras vuelta, todo eso. Bueno, Maite, te agradezco muchísimo por estos minutos, te felicito por todo lo que estás logrando, que sigan los éxitos y bueno, que nos vemos a la vuelta. Sí, claro que sí, muchas gracias también por ustedes, por todos los que están mirando allá en casa y un saludo grande. Ahí teníamos a Maite Cáceres, esta joven piloto uruguaya que la viene rompiendo en Estados Unidos. Volvemos con ustedes. Divina, Márbaro. Muchas gracias, Nadia.